Música 4 pesos de propina es una banda uruguaya que ya está con su tercer disco a cuesta con lo que eso implica, los tres discos son un buen complemento de lo que hoy en día la banda en vivo es por grabar su cuarto disco antes de hacer el de estudio, vamos a hacer un DVD en vivo a fin de año en Montevideo, ahí te vamos a tratar de un lugar grande entonces 4 pesos es un mestizaje de seres que viene cada uno con su estilo musical y siempre estamos al servicio de lo que la canción pide, la canción con la guitarrita y ahí no nos curtimos género rock, lo que la canción pide lo hacemos no una canción que se lleva a marcha camión, ni a murga, ni a candombe, no tanto en este disco si, que contó con la producción de Francisco Fatoruzzo el Frank trajo a su padre, Hugo Fatoruzzo, tecladista y músico emblemático y lo invitamos a grabar un cover, el único cover del disco que es un candombe los dedos negros de Eduardo Mateo, al cual también le pusimos un poco de máquina y bueno, y una cuerda de tambores tradicional, pero no es, la banda no mete ritmos folclóricos sería, si lo debe tener de fondo y uno puede oler que hay un estilo pero no tan claramente nosotros empezamos a venir desde el 2006, a tocar en diferentes lugares Anders y fuimos sembrando, hoy en día nos encuentra un poco ya sé, más bien parados los compañeros de No te va a gustar, a quien les damos un agradecimiento porque siempre se ocupan de dar mano a las bandas que venimos creciendo uruguayas a telonear toques de ellos grandes, como fue el caso del año pasado que nos invitaron a telonear el Costanera Sur para 55 mil personas eso es una mano increíble, así que los compañeros, eternamente agradecidos no es una meca, es más que nada una necesidad Uruguay tiene un mercado acotado, para hacer un toque grande podés hacer uno, dos por año sin embargo, a Argentina toda, vos venís y en cada lugar, en cada barrio podés hacer un toque donde concurre gente es como una... gracias a que está este país tan grande y tan cerca, hay que aprovecharlo Yo creo que Argentina es eso, un país muy rico en cuanto a una paleta musical, viste hablando de pintura, el Uruguay tiene colores no super... quiero decir, trae algún color original a compartir a esta paleta de grandes pilares como son Los Redondos, Charlie, El Flaco Espineta Los Piojos, Bersuit mismo, Soda Stereo, todas las bandas... bueno, el Uruguay viene con lo suyo a meter una pincelada más y yo creo que por eso es bien recibido y a todo esto está el carnaval, lo que son las llamadas, la matera, esa onda uruguaya que está como ahí en boca de la gente y bien recibida, como es bien recibida ya la música de acá yo creo que es eso, que venimos a aportar humildemente un color más de lo que acá tiene Llegando a ninguna parte estoy, soy viajero espacial, perdido en el espacio sideral, rendido a los sentidos, sin sentido